Tempranito, pero ya andan las muchachas aquí en Friega, acomode y acomode más mercancía nueva. Me encanta, me encantan las mañanas. Empezamos aquí con este set de pinzitas. Cuatro dólares por este. Luego aquí están otras, pero este trae su espejito. Les digo que me encanta este tipo de cositas, mis amigas. Me divierto, seis dólares por este. Los mismos de NYX que les enseñé el otro día, pero estos son en moraditos, tonos morados, brillositos, por cinco dólares. Vean, creo que estas son lociones pequeñitas de diferentes olores. Quiero decir, sabores, siete dólares por estas. Los regalitos perfectos. Una bath bomb, como en forma de estrellita. Mira, muy feo este papelito ahí. Cuatro dólares por esta. Set de brochita. Vean, qué belleza. Este es de cinco dólares. Y luego aquí tienen este, que es como para limpiarse su rostro. Se detiene su cabello aquí con la headband. Es de solamente siete dólares. Y es así. ¡Wow! Un regalito muy bonito. Blenders. Este es de cuatro dólares. Vean esta. Nada más lo compraría por la, la, la bolita esa que trae colgando ahí. Se me figura como disco. Esta es de cinco, no, son cuatro dólares. ¿Estos qué son? Mmm, cancan. Este es de Paris Hilton. Y solamente es de 18 dólares. Un set en regalito. A ver. Aquí miro otro en la parte trasera. Esta es esta marca. Anaís, Anaís. Este es de 25 dólares. Bueno, ¿y saben qué? Mejor vámonos a los perfumes. Ahorita que miré esos, me di cuenta que no les he enseñado perfumes. Bueno, vamos a mirar esta ya nada más. Nueve dólares por esta. Y estos son sets como para, ¿qué será? Pedicure. Este es de seis dolaritos. Vámonos, vámonos. Vamos a los perfumes. A ver qué nos encontramos. Voy para los perfumes. Y bueno, ya ando aquí. Pero quiero enseñarles los sets. Perfumes regulares no, porque ya todo el tiempo los miramos. Este es de Bare Minerals. Lo tenían aquí por nueve dólares. Son color matte. Y luego aquí está. Algo para las uñas. Un set de 10 dólares. Está abajo en perfumes aquí, ¿eh? Les digo que en otras tiendas entra uno y tienen bastante. Esta tiene muy poquito perfume. De 20 dólares. Aquí hay un set de Estée Lauder. Este es de 30 dólares. Para viajar. Y luego aquí parece que miró algo más. Siete dólares por este. ¿Qué marca es? Becca. Marca Becca por solamente unos cuantos dolaritos. No es mucho, mis amigas. A ver qué miramos aquí de Nicki Minaj. Son tres spritzers por 20 dólares. Son spritzers que son, van a oler más o menos como estos perfumes que tienen aquí. Muy bonito. Aquí arriba miro otros lipsticks. Estos son de Bare Minerals también. Y ahí están los colores. Este es de 17 dólares. Perfumitos para los niños, las niñas. Uno de White Diamond. Esto es lo que les quiero enseñar, pero tienen muy poquito también. 20 dólares por este. Vamos a ponerlo así para que se mire bonito. Vean, esto es lo que tienen ahorita de sets. Como les digo, en esta tienda está muy triste la cosa. En otras que anduve ayer había muchísimo más. No entiendo por qué no les grabé. A 15 dólares por este. De Oscar de la Renta. Y estos son como aftershaves. Lo que se aplican después de rasurarse por 20 dólares. Pero no encuentro dónde dice la marca por ninguna parte. Aquí están estos. De You Barely Hills Polo, quiero decir. Sí es Barely Hills Polo de 15 dólares. Son cuatro. Muy bonitos. Un chocolate para todos los que traemos hambre todo el tiempo. Están riquísimos estos. 6.50 por este. Tienen chocolates muy ricos. De diferentes países aquí en la Raza. Aunque no lo crean. Vince Camuto, 35 dólares este. Original. Y está solamente por 18 dólares. Estos ya los miramos también. Aquí ve un Yes. Este Yes es de 20 dólares. Y es de hombre. Es de hombre. Vean nada más. Trae todo esto. Trae el desodorante. La gel para el baño. Y el otro no puedo leer lo que tiene por esto. Otros. De Calvin. Estos son de 40 dólares. Y trae todas estas. Me imagino que el perfume. La loción. Y el shower gel. Y luego acabaron de poner estos ahorita. Estos son de Moonlight. Ariana Grande. Y son de 20 dólares. Pues nos venimos a las pijamas. Porque estaban muy tristes los perfumes. Observen nada más que suavecito se ve. Y así como se ve. Así se siente. Este trae su pantaloncito. Con doradito. Ya ven que ahorita lo doradito. Es lo que está. Lo que se usa más para esta temporada. Aquí están otras. Estas también dos piezas. Pero este parece que tiene perritos. Y el precio es de. ¿Cómo es el precio? De 17 dólares. Son así. Muy pero muy preciosas. Y de este lado tienen las de Friends. Vean The Friends. El show este que está súper divertido. De 20 dólares. Y luego aquí tienen unas navideñas. De perritos navideños. Estoy notando que se vende más. Lo que está todo rojo ahorita. 18 dólares por estas. Nada más. Cuánto vestido. Dios mío. Pero ando usando más pijamas. Y creo que de este lado tienen más. Y creo que estaba equivocada. No tienen más pijamas. Están llegando ya bastantes juguetes. Ahorita está todo desacomodado. Acá en la parte trasera. Como que no acomodaron muy bien. Es que se hace un cochinero mis amigas. La verdad estas tiendas son así. Por lo mismo de que viene muchísima gente de compras. 10 dólares por este. Es de Barbie. Ah, no, es de Minnie. Para que vean. Es que mi nena ya casi no usa juguetes. Estos bloques. Por solamente 14 dólares. Tantos jueguitos. Tantas cositas preciosas. Vean, mejor no salimos de los juguetes. Porque ya ven que YouTube es tan especial con cosas de niño. Mejor no le buscamos tres pies al gato, ¿verdad? 8 dólares por este. Estoy ahorita en la... El tamaño 38 doble D. Vamos a ver qué encontramos. Esta es de esta marca. Que ven aquí. Sheer Leaves. Solamente 13 dólares por este. No tiene nada de esponjita. Sí tiene varilla. Tasty Puentes. 38 doble D también. De solamente 8 dólares. Paquete de dos de Juicy. Este es de 14 dólares. Uno rojo y uno negro. Muy bonita combinación. Uno en roja y uno en negro. También. Me imagino el mismo precio. Tienen bastante Juicy. Un Brasier nada más. Nada más que esto no tiene el precio. Este es un Tommy. Original 13 dólares. Está rebajado por solamente 9 en mediano. Vean, otra rebaja. 9 dólares por este Champion. Son dos Brasieres. Un GKNY. Oh, también rebajado. Solamente por 4 dólares. Original estaba en 6. Alguien presó unas cuantas rebajitas aquí todas juntas. Esto es de la marca Bebe. En tres de ellos. Son como tops. Para hacer ejercicio. Nada más para mirarse bonita. Ya ven que ahorita esto es lo que se han usando. 15 dólares por esta. Otro bebé por solamente 11 dólares. No, estos no son tops. Estos son Brasieres. No me hagan casi. Aunque sí he mirado muchachas usándolos en la calle así. Gloria Vanderbilt. Por 11 dólares. Lucky Brand. Solamente 13 dólares. Este con bastante brillito. 11 dólares de la marca Hurley. Estos que se miran navideños. Lucky Brand de 22 dólares. Otros juicies. Hay mucho juicies. En la tamaño L por 11 dólares. Hay tantas cositas mis amigas. Como quisiera poderles enseñar toda la tienda. Un video súper largo. Tototote. Pero la verdad. No se los iba a poder subir por lo mismo de que. Mi internet no sirve para nada. Una bruja. Que se quedó aquí atorada en Halloween. Esto ya está rebajado. Nada más que aquí. Esta tienda la verdad. Nunca hacen las rebajas. Eso he notado. Pero esto ya está rebajado. Se los aseguro que por medio precio. Vean los mueblecitos. La verdad. Qué bellos. Estas sillas que parecen que son de vidrio. Pero no lo son. Son plásticas por 70 dólares. Es lo que dice ahí. Aquí fue donde yo compré mi silla. Que rechina mucho. Ocupo comprarme otra. Pero no he encontrado la silla perfecta. Esa que yo tengo se curva muy bien aquí. A mi cuerpo. Y me siento súper cómoda mis amigas. Así que por eso no me desecho de ella. Aunque rechiné todo el tiempo. Pero no me desecho de ella. Vean. Pura comodidad aquí. Pura comodidad. Y cosas calientitas y suavecitas. 40 dólares por esta. Súper grande y cómoda. ¿Verdad? Esta me encanta. El color está bellísimo. 60 dólares. Es lo que quieren por ella. Y pues mis amigas. Creo que ya aquí les dejo este video. Las quiero mucho mis amigas. Que el Eterno me las bendiga. Las miro hasta la próxima. Un placer siempre estar aquí con ustedes. Adiós.